¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no nos representa! Nosotros lo único que queremos es que el partido que salga elegido se fije en los ciudadanos y empiece a modificar las cosas para que los ciudadanos en lugar de vivir cada vez peor podamos vivir cada vez mejor. Esta noche nos quedamos aquí, espero no solo yo, sino toda la gente, mayores, jóvenes... ...que esto se continúe, ya no solo presencialmente, sino mentalmente. Me parece muy importante que retomemos la calle y que no sea expropiada por los políticos. Hasta que esto cambie, cambie la ley electoral y los partidos pequeños puedan tener escaños y representación. A mí no me representan ni PP ni PSOE. Que son los que nos están llevando a toda esta crisis económica. Entonces, es esta crisis económica lo que ha producido esta reacción social. Hasta que esto esté lo suficientemente articulado y se vaya montando en los barrios, poco a poco, hasta entonces tenemos que estar aquí. ¡Gracias! 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 Más educación sanitaria y sexual. Nos quedamos hasta que se produzca un cambio social justo para la mayoría. ¡Viva!